Así es gente, por fin hoy la FIFA se pronunció sobre el tema del soborno, que al parecer sí era cierto, se confirmó según la FIFA que dos de al menos ocho ecuatorianos habrían aceptado esta oferta de Qatar por el tema del soborno de que se dejen ganar el partido, esto claramente no está solamente afectando a Qatar, sino que también a Ecuador, pero ahora aquí lo bueno es que afirmó la FIFA, que a continuación les muestro lo que dijo, dijo que si en caso no se decide suspender a estos dos países, tanto a Qatar como a Ecuador, se pondrá como reemplazo de cada confederación al país correspondiente al cual siguen en la lista de clasificados, o sea para entenderlo más fácil lo pondrían en el caso de Ecuador al que está de la misma confederación al que le sigue en la tabla, o sea Perú y al que le sigue en la tabla de Qatar, por ejemplo Perú en el caso de Ecuador en el lugar de Ecuador y el otro país que sea de la misma confederación de Qatar, que bueno claramente no vamos a decir el que le sigue en la tabla porque Qatar en esta ocasión fue el anfitrión, pero al menos el que sigue en la tabla de los clasificados en su confederación y pues se diría en este caso en el lugar de Qatar, también se mencionó sobre que en esta ocasión el partido inaugural, el cual ya queda menos de tres días, queda como dos días nada más, pues ya no se jugaría ese mismo día y se cancelaría para dos, tres días después, mientras que los países reemplazantes lleguen a Qatar, o sea Perú por ejemplo, o el otro país que reemplace a Qatar, mientras que lleguen a Qatar y pues se instalen y todo ello, mientras se jugarían otros partidos, ya sé que es siempre lo común que el partido se inaugure con el anfitrión, pero en esta ocasión lo que mencionó la FIFA que a continuación les voy a mostrar, Argentina, dijo que pues si este en caso no se establece de una forma rápida esta decisión, pues sería unos dos o tres días después ya se jugarían estos partidos prácticamente por el grupo A, y también mencionó una segunda opción, la cual sería que simplemente descalifiquen, o sea que suspendan tanto Ecuador como Qatar y que Senegal y países bajos pasen directamente de grupo, esto también sería una buena idea para la FIFA, pero en esta ocasión pues el tema del soborno que al parecer sí era cierto, y que dos habrían aceptado, dos ecuatorianos esta oferta, pero que aunque sea, aunque lo acepte uno nada más, igual está afectando a toda la federación, así que eso es lo que dijo la FIFA gente, aquí les muestro lo que dijo. Como pueden ver aquí esta información viene del mundo deportivo, la FIFA confirmó que la selección ecuatoriana y la selección anfitriona del mundial llegaron a aceptar comprar el partido de inauguración, por lo que según ellos se enfrentan a un riesgo a pocos días del mundial de quedar suspendidos del grupo correspondiente, dando el pase directo a los otros dos países que clasificarían directos, bueno aquí claramente se refieren a Senegal y países bajos, los cuales si es que no se desarrolla, si es que no se decide por que vayan los países reemplazantes para que pues reemplacen a estos dos países que al parecer aceptaron el soborno, pues si es que no se acepta esto simplemente quedarían suspendidos y Qatar, Ecuador ya no participan y pues como de cada grupo dos clasifican a la siguiente ronda, en esta ocasión Senegal y países bajos ya de forma directa clasificarían y pues entre esos dos países nada más se jugaría un partido para ver quién es el que clasifica como primero y como segundo, ya que ya no habrían más partidos y pues ellos dos serían los únicos y es que en caso no, pero aquí es donde la FIFA también dijo sobre que podrían venir los países reemplazantes por cada confederación, además de que si no se acepta la suspensión de esos países se podría poner a otros países de la misma confederación en reemplazo y según el orden de ya mencionada las elecciones las cuales se jugarían después de algunos partidos si no se acepta rápidamente sobre estos países, pues como pueden ver aquí si no se acepta ya de forma rápida pues se jugaría de aquí unos dos países, o sea la inauguración no se daría el primer día sino que ya pasados algunos partidos para que los que llegan como reemplazo tengan un poco de tiempo, esta información gente es 100% real ya que el día de ayer se confirmó sobre el tema del soborno, ya quedan pocos días nada más de la inauguración del mundial pero cualquier cosa puede pasar en el mundial ya que incluso están hablando mucho sobre que Qatar compró el mundial, sobre que Qatar compró, pagó a la FIFA para que le den el poder de ser anfitriones de este mundial porque si no ni siquiera hubieran participado como anfitriones y pues también se está hablando de que si compró el mundial puede comprar partidos para pasar a la siguiente ronda, lo cual según los clasificados de otros grupos ya saben sobre el tema y confirmaron que están en contra de cualquier acción ilegal o soborno que afecte el juego limpio, esto fue lo que dijeron otros países de otros grupos, los que también están clasificados pues también se enteraron sobre este tema y pues dijeron que están en contra, rechazan cualquier tipo de juego sucio, que quieren jugar limpio este mundial, que nada ilegal y pues ningún tipo de soborno, claramente esto están mencionando todos los países y yo creo que la mayoría de personas también piensa que el juego no se debe manchar y que pues este tema de Qatar ya es un de por sí, es un mundial muy polémico, pero ahora agregándole este tema de los sobornos, imagínense que también tendrá sobornar a otros países para que se dejen anotar goles y todo ello, para que queden bien con toda la gente de su hinchada. Los países que están dentro del problema entre el soborno mencionaron que no están de acuerdo con lo que se decida si en caso aceptan que sean suspendidos o que no jueguen el mundial, así es, esto fue lo que dijeron pues tanto Senegal como Ecuador de que ellos no están de acuerdo en que se les quite del mundial, claramente cualquier país no va a estar de acuerdo que se les saque del mundial, que se les descalifique, pero si es que en caso se confirma sobre este caso pues es lo que tiene que hacer la FIFA, no al menos darle una sanción porque si es que aceptan que un soborno esto no solamente se da en los mundiales sino que se da en las ligas de fútbol cuando un equipo se deja ganar para que el otro obtenga más puntos o todo ello pues siempre suele suceder y en esta ocasión sería lo mismo, sigo solo aquí en el mundial y con temas de países, o sea, esto es algo que se debe sancionar, ya como ya lo mencioné antes el tema del anfitrión y todo ello está muy polémico en este mundial a comparación de otros mundiales sobre que este país compró el ser anfitrión y todo ello y pues este es un tema que también está entrando mucho al respecto ya que prácticamente mencionan lo mismo de que Qatar está comprando el mundial y todo ello. Se confirmará por la FIFA si en el caso se acepta que estos países no participan en el mundial y si decida que los siguientes que están en la confederación correspondiente entren para jugar en la Copa del Mundo y así es, esto fue lo que ya se mencionó, la FIFA anunciará en los siguientes días o si es que ya el anfitrión decide tal vez pagar incluso a la FIFA y pues que ya no se hable más del tema y ya saben que este tema del fútbol y todo ello también habla mucho del dinero y pues es algo que Qatar como lo hizo con el mundial puede hacerlo con la FIFA y pues para que ya no se hable del tema y que todo queda ahí nada más ya que se está hablando mucho sobre el soborno de Qatar a Ecuador. Así que gente, ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto si creen que este tema del soborno debe quedar ahí nada más o si creen que se debe investigar más y que tal vez Qatar lo está pensando con Ecuador y tal vez lo pueda hacer igual con otras elecciones como por ejemplo para que pase de grupo que incluso pueda pasar la siguiente ronda y pues quiera prácticamente ya comprar el mundial y comprar las clasificaciones de la Copa del Mundo. Ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto recuerden que estaré leyendo todos los que comenten ahí gente así que recuerden darle like, like al video y suscribirse al canal si no están suscritos ya saben que estaré subiendo videos sobre esta noticia y sobre el mundial ya saben sobre los partidos también estaré subiendo aquí si no están viendo los partidos pues me subiré aquí también así que ahora sí gente, nos vemos en el próximo video recuerden compartir el video y ahora sí, nos vemos en el próximo video cuídense mucho y adiós gente, chao chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.